Tener un saldo blanco en esta temporada decembrina en cuanto a robos y asaltos se refiere, principalmente en el centro de la ciudad, bancos y establecimientos de la ciudad, es el objetivo de las autoridades municipales. Para lograrlo este sábado 4 de diciembre a las 7 de la mañana, el alcalde de Saltillo Jericóbramo Mazo puso en marcha el operativo de vigilancia Navidad Blanca que se extenderá a partir de este sábado hasta el 6 de enero del 2011. En el operativo participan 900 elementos de las diferentes corporaciones policíacas divididos en tres turnos para que la ciudad y principalmente los centros comerciales tengan vigilancia a las 24 horas del día. Estuvieron presentes en el arranque del operativo dirigentes de la Cámara de Comercio de Saltillo, jefes policíacos de la Dirección Municipal de Policía Preventiva y de la Fiscalía General del Estado, señaló el alcalde Jericóbramo Mazo. Normalmente hay 40 a 50 elementos fijos por turno en el centro, ahora habrá 100, 100 de policía transitibilidad. ¿Eso a qué obliga y qué permite a que tengamos una mayor comunicación vía radio, vía teléfono con las corporaciones de policía? Con Raúl González, presidente de la Cámara, y con toda la delegación Saltillo, hemos hecho un compromiso de comunicación permanente con el general Delgado Talavera, con Hugo Gutiérrez y con el capitán Barrios, que son los que estarán en comunicación permanente con ellos para evitar los robos. La intención es que logremos bajar considerablemente los robos a comparación con el año anterior, en el mes de diciembre, y sobre todo que le demos seguridad a los que visitan el centro, para que no sean afectados en su patrimonio ahorita en la época de Hinaldos. Para RSG informó Eduardo Hernández.